En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María. Y a Él te gracias, Señor, es contigo, y bendiga a Él es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del Hijo de Jesús. Santa María, Madre de Dios, y bendiga a vosotros, y bendito es el fruto del Hijo de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos tenido dos momentos. En el primero, comentamos sobre la importancia de un elemento unificador en nuestra vida que tiene tantas exigencias y escenarios distintos. Y encontramos que para los hombres y mujeres de fe no puede haber otro elemento unificador si no es nuestra vida interior, nuestra espiritualidad, nuestra unión con el misterio de Cristo. precisamente en el segundo momento hemos hecho una reflexión sobre lo que significa ese seguimiento, en particular, seguimiento a largo plazo. No únicamente el entusiasmo del que dice un primer sí, sino muchas veces esa constancia, esa perseverancia más allá de nuestros propios errores, más allá de nuestros propios fracasos, más allá de las desilusiones que nos causa la Iglesia o que nos causa la congregación. Nuestras siguientes dos reflexiones, que son las del día de hoy, tienen como tema central la cruz de Cristo. Fíjese usted que nosotros consagrados vivimos rodeados de cruces. En muchas comunidades, el recibir la cruz es un momento muy importante, sea en el noviciado, sea en la primera profesión, sea en la profesión perpetua, recibir la cruz es algo que nuestros fundadores han tenido siempre en enorme estima. Pero la cruz evidentemente no es un adorno. Esa cruz que recibimos tiene ante todo el sentido de invitarnos a configurar nuestro caminar con el Cristo crucificado. Es decir, para nosotros el seguimiento de Cristo es una manera de tomar en serio las palabras del Señor allí donde dijo, el que no tome su cruz y me siga no puede ser discípulo mío. Ahí se nota que el seguimiento de Cristo está esencialmente conectado con el misterio de la cruz. Pero San Pablo nos advierte también que hay enemigos de la cruz y nos dice también que la cruz es escándalo para los judíos y es necedad para los griegos. Todavía en nuestro tiempo la cruz sigue siendo objeto de mala interpretación objeto que se evita en la predicación. Les cuento solamente una anécdota. Hay un movimiento laical pequeño apenas emergente que se llama Santos. Hay comunidades en algunos países en Venezuela, en México, en Colombia, en Estados Unidos y toda la espiritualidad de Santos es en torno a la cruz. yo he ayudado en cuanto he podido a esta gente de Santos. Y una cosa interesante es que muchas veces el principal obstáculo para el afianzamiento de una comunidad en un determinado sitio es el párroco, es el sacerdote. Y el argumento que han dicho no uno ni dos sino más sacerdotes es este. ¿Ustedes por qué se concentran tanto en la cruz? Ya la cruz quedó atrás, ya Él resucitó. Eso indica, me parece a mí, que hay una comprensión demasiado pobre, demasiado fragmentaria del misterio de la cruz. Porque cuando Cristo dijo tomar la cruz y seguirlo, eso da la impresión de que es algo que acompaña el camino del cristiano. que no es simplemente una anécdota que queda en un pasado o un dato que queda en la historia de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta primera reflexión? vamos a hablar de Cristo y su cruz. Por supuesto en relación con la vida consagrada apostólica. Y luego, con el favor de Dios, en nuestra siguiente enseñanza, vamos a referirnos a la cruz de cada uno de nosotros, a nuestras cruces. Pero lo primero es ver qué significa la cruz en el conjunto de la vida de Cristo. Y ahí encontramos una serie de malas interpretaciones, ahí encontramos una serie de dificultades. Vamos a ver cuáles son. Una primera dificultad o mala interpretación es esta, que la cruz no era algo en realidad necesario. Es decir, que lo esencial de la vida de Cristo está precisamente en lo que Él vivió, no en la manera como murió. Dicho de otra manera, que lo que hay que aprenderle a Cristo es sobre todo cómo vivir y qué valores practicar. entonces el Cristo que encontramos el Cristo del Ministerio Público, el Cristo de la vida pública es un Cristo valiente, compasivo, solidario, sincero, es el Cristo que acoge a todos especialmente a los más pobres, a los marginados, es el Cristo que se enfrenta con los poderosos, es el Cristo que es coherente y todos estos valores y muchos más que pudiéramos mencionar parecen ser suficientes para algunos, es decir, el cristianismo para ellos es igual a la suma de estos valores que he dicho, sinceridad, solidaridad, compasión, valentía, es decir, la praxis de Jesús es lo que nos interesa, que Cristo haya muerto en la cruz no parece lo más importante para este tipo de escritores o de teólogos, lo que interesa es la praxis de Jesús y esa praxis de Jesús es la que nosotros como comunidad tenemos que hacer realidad lo que tenemos que vivir hoy es decir, en esta primera postura vamos a analizar varias posturas en esta primera postura no es que se niegue la cruz sino que más bien lo que se dice es que ahí no está lo esencial que lo esencial está es en la vida, no en la muerte lo esencial está en la praxis lo que él hizo y que esa es la referencia para nosotros como pueblo de Dios eso es lo que nosotros tenemos que vivir es una postura que tiene una cierta sensatez porque es evidente que la lista de virtudes o de valores que Cristo practicó son una referencia permanente para el pueblo de Dios es decir esa postura apunta a algo que es cierto pero de todas maneras parece extraño que le quite tanta fuerza y le quite tanto énfasis al misterio de la cruz por otro lado admitamos que el misterio de la cruz es muy complicado cuando se habla de los valores que Cristo practicó por ejemplo vemos a Cristo enfrentar de una manera muy abierta a Herodes incluso a Pilatos a los sumos sacerdotes a los escribas a los saduceos a los fariseos podemos decir que Cristo en el curso de su vida se muestra como alguien que no tiene temor frente a nadie desde ese punto de vista es muy extraña la manera como muere Cristo porque él tolera una injusticia porque él tolera un juicio injusto especialmente para quienes quieren presentar el evangelio como una lucha como una reivindicación de los más pobres la cruz es un estorbo porque resulta que la manera como aparece anunciada la cruz por ejemplo en el profeta Isaías o la manera como aparece la cruz en los evangelios o las referencias a la cruz que hay por ejemplo en las cartas de Pedro no ayudan a una lucha reivindicativa porque resulta que lo que se presenta en el misterio de la cruz es a uno que como oveja ante el esquilador enmudecía y no abría la boca eso no le sirve a los que quieren ver en el evangelio una bandera para reivindicar derechos es decir si la cruz verdaderamente es el centro es el centro de gravedad de todo el relato evangélico tenemos un problema muy serio si queremos utilizar el evangelio para reivindicar derechos porque si la cruz es el centro si la cruz es lo esencial y Cristo en la cruz aparece como oveja ante el esquilador que enmudece y no abre la boca ay Dios entonces más poético más inspirador parece el Che Guevara que se muere dando la pelea insultando a los mismos que le persiguen activo hasta el final eso parece que inspira más a los que quieren reivindicar derechos pero como puedo yo tomar de bandera para la reivindicación de derechos a un crucificado que lo que ha hecho es callar perdonar orar y morirse si yo presento demasiado ese ejemplo da la impresión de que le estoy enviando a la gente el mensaje de que también ellos tienen que callarse soportar sufrir y morirse y además parece que la iglesia ha estado predicando bastante ese tipo de mensaje es decir el mensaje de hermanos queridos hijos resignados resignados soportar mirar el ejemplo de cristo ya vendrá el cielo hermanos ya vendrá el cielo y mientras tanto el pobre se quiebra su espalda se revienta su vida pero ya vendrá el cielo es lógico frente a esa predicación de resignación que dicho sea de paso es un uso perverso de la cruz lo vamos a ver inmediatamente si eso se presenta así entonces que quiere decir quiere decir que si para unos la cruz significa que tenemos que resignarnos ante la injusticia pues para otros a todo lo que sea la cruz se le baja se le baja el volumen eso no importa eso queda ahí como en la penumbra y en cambio se exalta la praxis de Jesús todo lo que Jesús hizo lo valiente que fue como luchó contra los poderosos pero si uno toma uno de esos teólogos y le pregunta bueno y tu que hablas tanto de la lucha de Jesús contra los poderosos porque al final de su vida va así tan calladito nada más aguantando sufriendo derramando sangre y muriéndose y no hay una explicación este misterio de la cruz es grande bueno hay otros que usan mal la cruz que son precisamente los que mencioné aquí la cruz como justificación de injusticias la cruz como justificación de opresión y eso no podemos negar porque eso está en nuestro pasado por ejemplo aquí en nuestra querida América eso no se puede negar no se puede negar que se utilizó la cruz de una manera que yo me atrevo a calificar de perversa la cruz como manera de sofocar los clamores de un pueblo sufriente eso le hizo un daño enorme a la iglesia enorme porque tarde o temprano los que han sentido que la religión se utilizó para justificar injusticias dicen pues yo me quito de encima esa religión hay un caso que me llama la atención y que es muy actual y es lo sucedido con la iglesia católica en Venezuela y esto lo he hablado con venezolanos para documentarme de primera mano he sabido que el presidente Hugo Chávez Frías en más de una ocasión ha insultado con palabras de todo calibre a los jerarcas de la iglesia católica en Venezuela y en algún momento y eso está documentado y eso está en internet y usted lo puede mirar ponga usted en YouTube Hugo Chávez nuncio videos que tienen que ver con Hugo Chávez y el nuncio la manera como él insulta en público al nuncio diciéndole a los demás obispos algo parecido a miren a ver a quien van a poner ahí cosas parecidas o sea eso es lo más leve que dice pero lo que me llama la atención no es que este hombre utilice ese lenguaje sino que ese lenguaje no produce una reacción en la gente eso tiene que hacernos pensar eso no produce una reacción en la gente es decir se insulta a los obispos se insulta al nuncio y la gente no sale a las calles a protestar no una de las cosas que eso demuestra es que por demasiado tiempo yo sé que es una visión equivocada yo sé que las cosas no son así pero por demasiado tiempo la gente ha visto al poder eclesiástico asociado al poder civil por demasiado tiempo se ha visto en los grandes banquetes al obispo junto al gobernador junto al presidente junto al no sé qué entonces llega un momento en el que el pueblo se siente traicionado llega un momento en el que si ese gobierno es un gobierno que les incumple las promesas y si ese gobierno siempre tiene sentado a su mesa a los obispos y a los jerarcas pues entonces la única conclusión posible es todos son lo mismo a nosotros en Colombia no se nos olvida que uno de los primeros intentos de revolución contra las injusticias y los impuestos excesivos de la corona española fue el movimiento de los comuneros y cuando ya venía una gran marcha hacia Santa Fe de Bogotá y cuando se veía que la cosa iba en serio entonces ¿a quién mandan? al arzobispo para que vaya allá yo no quiero en este momento entrar a decir que el arzobispo hizo todo mal o que hizo todo bien a mí no me corresponde porque no tengo todos los detalles de historiador lo que yo sí puedo asegurar es se usó la religión se usó la cruz y a nombre de la cruz y de la religión se hicieron promesas a los revolucionarios promesas que no se les cumplieron entonces llevamos dos posturas frente a la cruz y ustedes ven que la una tiene que ver con la otra hay una postura que dice lo único que interesa es la praxis de Jesús es lo único que interesa los valores que Cristo practicó y vivió la muerte de Jesús pues sí ahí está pero ahí queda y lo otro es el uso que yo llamo perverso de la cruz que es la cruz como justificación de injusticia sobre todo de injusticias sociales sobre todo de injusticias sociales en otro campo también se ha dado esa misma ese mismo uso de la cruz en algunas comunidades religiosas hace tiempo por ejemplo la manipulación de la conciencia todavía quedan algunas comunidades que han utilizado esto una persona dentro de su discernimiento dentro de su camino de formación llega a una conclusión es novicia o es juniorada lo que llaman pues devotos temporales y llega a la conclusión de que ese no es su camino y entonces viene todo un trabajo mental si usted se sale usted está traicionando a Cristo usted está cometiendo usted está produciéndole otra herida a Cristo fíjese yo no sé si esa persona tenía que salirse o no salirse me refiero es al tipo de argumentación que se utiliza al tipo de manipulación del misterio del dolor de Cristo entonces hay que tener cuidado con esas dos posturas ya vamos solo dos van a ser como unas cuatro o cinco vuelvo a repetir la primera es que no interesa propiamente el final de la vida de Cristo sino su praxis la segunda postura es la cruz interesa mucho pero es una cruz que se utiliza que se manipula para justificar injusticias a nivel macro injusticias sociales o a nivel micro la conciencia de una persona hay una tercera postura que también es muy parecida a la primera que he mencionado la tercera postura es la de los que dicen que la cruz es la lógica consecuencia de las denuncias sociales de Cristo esto yo lo oí varias veces en mi tiempo de formación en teología es decir se presenta la cruz de Cristo algo así como un martirio civil cada país tiene sus próceres de la independencia la ignorancia que tengo de la historia ecuatoriana me impide mencionar nombres de aquí pero yo puedo recordar nombres de mi patria entonces por ejemplo hay una mujer muy valorada en la historia de Colombia llamada Policarpa Policarpa Salabarrieta esta mujer inteligente valiente podemos decir sagaz además muy hermosa fue fusilada porque ella estaba ayudando a los de la emancipación a los revolucionarios entonces la figura de Policarpa Salabarrieta ha quedado muy grabada en la historia de Colombia ella se opuso a un régimen que sin duda era un régimen opresor y como acaba fusilada es decir la muerte de Policarpa Salabarrieta es una consecuencia de la vida que ella llevó como ella se opuso a las injusticias como ella se opuso a los abusos de los poderosos por eso fue encarcelada humillada y fusilada entonces hay muchos que quieren trasladar ese mismo esquema a Cristo y toman algunos versículos de la Biblia que ayudan para eso por ejemplo el magnífico hasta un cierto punto se puede leer en esa clave social o económica no da sus bienes a los pobres despide vacíos a los ricos es decir da la impresión de que el magnífico se puede leer como una especie de canto revolucionario que está diciendo finalmente que le ha llegado la hora de caer a los poderosos a los de siempre y ha llegado la hora en que los humildes en que los pobres recuperen su dignidad y recuperen sus derechos ese lenguaje digamos que tiene una cierta tiene una cierta un cierto soporte pero hay dos problemas o tres problemas con esa interpretación primera que cuando yo miro la historia de los próceres como Policarpa Salabarrieta como Antonio Nariño o muchos otros cuando yo miro esa historia yo veo que ellos hasta el final luchan por su causa y de nuevo la pasividad de Cristo nos desconcierta si Cristo verdaderamente estaba luchando por una causa social o económica o por un cambio en la opresión porque no aparece nada de eso registrado en el proceso de la pasión porque no habla él por lo menos de la mala distribución de las tierras causada por la codicia de los saduceos entonces la impresión que uno tiene es que si se quiere interpretar la cruz como el resultado de una lucha de tipo socioeconómico o de una lucha revolucionaria el primer obstáculo que encuentras es que los evangelios no te ayudan el segundo obstáculo que encuentras es que los evangelios de hecho dan una explicación muy distinta por ejemplo San Juan dice con motivo de aquella frase de Caifás mejor que uno muera y no que muera todo el pueblo entonces comenta el evangelista si iba a morir Cristo para reunir a los hijos de Dios dispersos eso no tiene ese mordiente no tiene ese carácter socioeconómico vigoroso eso no se parece a las consignas de Marx eso no se parece a las consignas del Che Guevara eso tiene otro estilo además todos estos revolucionarios son sembradores de odio Fidel Castro alimentó su lucha con odio el marxismo requiere odio requiere que los pobres detesten a los ricos y quieran darle una patadota para quitarlos de ahí no el marxismo no invita a reconciliación no invita al perdón pero resulta que en la pasión de Cristo cuando Pedro saca su espada y se vuelve valiente y le corta una oreja al soldado Cristo lo que hace es curar la oreja como se le ocurre pero que pasa con este revolucionario que está curando al enemigo que pasa con este revolucionario que no insulta que no maldice con este revolucionario que lo que hace es predicar perdón este revolucionario al que están crucificando y le dice a Dios perdónalos porque no saben lo que hacen eso no corresponde a una policarpa salabarrieta cuando policarpa la estaban amarrando para fusilarla ella echó su último discurso por la causa de la libertad en la nueva granada se llamaba así nuestro país ella echó su discurso y entonces insultó a los hombres siendo ella mujer joven y bella insultó a los hombres y entonces hizo ver como ella siendo joven y siendo mujer entregaba con gusto su vida mientras ellos eran unos cobardes y no sé qué así es como mueren los que luchan por las causas sociales mueren así pero Cristo no perdónalos usted se imagina policarpas a la barrieta orando en ese momento y diciendo realmente estos no entienden lo que están haciendo Jesús ten misericordia de ellos y así no mueren los revolucionarios además la escritura nos presenta otras causas la escritura nos muestra como la vida de Cristo el servicio de Cristo la muerte de Cristo tienen otras causas se da uno cuenta que hay otras realidades y así aparece en los textos por ejemplo en la Eucaristía Cristo no dice este es el pan de la igualdad este es el pan de la fraternidad sino dice este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos o por muchos para el perdón de los pecados realmente la carta a los hebreos los evangelios sinópticos san paulo en la carta a los romanos presentan el sacrificio de Cristo vinculado al perdón de los pecados es un sacrificio expiatorio no es una proclamación revolucionaria no es una proclama revolucionaria es un sacrificio expiatorio entonces llevamos tres interpretaciones que no nos convencen la primera quitarle el volumen disminuir la importancia de la cruz diciendo que lo único que interesa es la praxis de Cristo no convence porque encontraríamos la peor de las incoherencias en la manera como murió y sobre todo no convence porque los evangelios mismos apuntan hacia el desenlace de la cruz por ejemplo San Juan desde el capítulo segundo está hablando de la hora la hora no ha llegado mi hora va a llegar la hora llegó la hora es evidente que todo el evangelio mira hacia la cruz tomar el evangelio y decir que a nosotros nos interesa únicamente la praxis de Jesús es cambiar completamente el sentido de los textos entonces esa primera interpretación no convence la segunda no solo no convence sino que la repudiamos y la detestamos todo uso de la cruz para justificar injusticias para justificar opresión para predicar una resignación de mala clase eso no puede ser la cruz de Cristo tercero cuando se habla de la cruz en términos en términos de una lucha sociopolítica una lucha socioeconómica no convence los los textos no ayudan los textos contradicen la muerte de Cristo como revolucionario es completamente distinta de todos los demás es completamente distinta del lenguaje de la actitud de lo que han buscado los que quieren esa clase de cambio social por ahí tampoco va el misterio de la cruz eso tampoco nos sirve entonces diremos una cuarta interpretación esta cuarta interpretación es la interpretación gnóstica la gnosis palabra que se escribe como sabemos con una G inicial la gnosis es aquella escuela de pensamiento algunos dirán filosofía otros dirán corriente religiosa que ve la superación de la raza humana a través del conocimiento gnosis quiere decir conocimiento para los gnósticos cristo es un personaje muy importante y muy valioso para los gnósticos cristo es un iluminado es uno que ha alcanzado la iluminación y precisamente por utilizar ese lenguaje el lenguaje de la iluminación la gnosis entró en relación confusa con el cristianismo porque por ejemplo los cristianos hablaban del bautismo como el sacramento de la iluminación pero como entiende el gnosticismo la iluminación lo entiende de la siguiente manera la vida está llena de secretos acuérdense de mí queridas hermanas siempre siempre que ustedes vean que por ahí se habla del secreto los secretos secretos para la vida la palabra secreto es la puerta franca al gnosticismo y en muchos países se han regado conferencias de el secreto libro el secreto película el secreto todo lo que sea con secretos eso es esoterismo la palabra esotérico quiere decir lo que se enseña para los de dentro esotérico es lo que se transmite a los de dentro lo que queda únicamente para un grupo cerrado ejemplo de sociedades esotéricas son los rosacruces los mazones y por supuesto los gnósticos pero entonces un secreto que permaneciera secreto por los siglos de los siglos es lo mismo que si no existiera entonces el gnosticismo vive de anunciar que hay secretos que ahora se revelan que tipo de secretos para los gnósticos la vida está llena de secretos para los gnósticos hay secretos en la vida secretos es decir conocimiento que te puede llevar a descubrir cuáles son las claves para vivir mejor con ese denunciado tan general uno se da cuenta que la gnosis sirve para muchísimas cosas cuando hablamos de vivir mejor entonces puede ser claves para tener éxito claves para alcanzar la serenidad claves para alcanzar la meditación claves para llegar a la luz claves para ascender espiritualmente entonces entonces la gnosis se convierte en una escuela que va dando elementos supuestamente elementos para alcanzar esa plenitud esa iluminación esa transformación a medida que la persona va entrando en las enseñanzas de los grandes maestros entonces esa persona va alcanzando la luz cuando hablamos de ese crecimiento y cuando hablamos de ese ascenso hablamos de un proceso que cada persona realiza es decir y esto es muy importante como criterio de discernimiento no solo para este tema sino para todos los temas la palabra que omite la gnosis es la palabra gracia la gracia y es la palabra esencial para nuestra fe cristiana quien quiera conocer más de este tema por favor leer la carta a los galatas especialmente los tres primeros capítulos donde Pablo disputa con los cristianos de esta región de Galacia donde Pablo disputa con ellos y donde les hace ver que lo esencial lo realmente nuclear y fundamental del mensaje cristiano es que somos salvos por gracia es decir que nuestra salvación es un regalo al cual se accede mediante la fe lo dice por activa y por pasiva en su carta a los romanos es el corazón de la teología de San Pablo se puede decir pero la palabra gracia no existe en el gnosticismo en el gnosticismo cada persona hace su propio ascenso como el que va subiendo por una cuerda y cada nudo en esa cuerda para su ascenso cada nudo es un nuevo conocimiento obviamente las personas que alcanzan una enorme altura tienen una transformación hasta volverse seres de luz para el gnosticismo la materia no sirve la materia estorba para el gnosticismo la materia no ayuda el cuerpo es simplemente un lastre es simplemente una carga porque lo único que interesa es conocer y el conocimiento es algo que está en la mente lo único que interesa es la mente el cuerpo no interesa como la mente es lo único que interesa y el cuerpo no interesa entonces la muerte no tiene nada que enseñar Cristo según los gnósticos es un gran maestro es un maestro que ellos pondrían al mismo nivel o más o menos al mismo nivel de Buda de Confucio quizás de Mahoma es decir para ellos esas son las grandes ligas para ellos esos son los grandes maestros y todos esos maestros tienen esencialmente el mismo mensaje porque todos han alcanzado los mismos secretos una idea muy importante para los gnósticos es que todas las religiones son equivalentes y una idea muy importante para los cristianos es que eso no es así el documento más claro en este sentido fue promulgado por la congregación para la doctrina de la fe en el año 2001 y se llama Dominus Yesus es un documento muy interesante que nos habla sobre la unicidad de Cristo Cristo no es equivalente ni equipotente con nadie pero para los gnósticos como lo que interesa no es la persona del salvador sino únicamente el mensaje la enseñanza entonces para los gnósticos la enseñanza de Cristo es simplemente uno de los caminos para subir a una montaña pero a esa montaña también se puede llegar por otros lados si tú llegaste por el budismo está bien si tú llegaste por la mística sufí que es musulmana está bien si tú llegaste a través de la nueva era está bien entre otras cosas esto quiere decir que cuando uno habla de Gnosis pues eso ya suena raro pero cuando uno habla de eso de que todas las religiones son equivalentes y cuando se utiliza el lenguaje de lo que a ti te sirva está bien para ti eso es gnóstico y ese lenguaje sí que lo oímos con frecuencia la palabra Gnosis no tanto el adjetivo gnóstico no tanto pero esa idea de que todo da lo mismo y de que cada uno finalmente llega a la misma cumbre eso sí que se oye bastante y para ellos los ejemplos no son difíciles de encontrar por ejemplo Cristo dice en esto se resume la ley y los profetas en que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti o lo contrario en que hagas a los demás lo que quieres que hagan contigo entonces yo me acuerdo un artículo muy interesante que presentaba como esa misma frase la han dicho ateos budistas musulmanes lo que sea y para ellos esa es una prueba de que en el fondo el mensaje espiritual el mensaje de las religiones es igual que tú le das unos énfasis que tú le das otros énfasis no importa eso no importa lo esencial que es lo esencial es amar ser bueno no lastimar a los demás vivir en paz contigo mismo vivir en paz con el cosmos lo esencial es lo mismo que tú lo buscas a través de Cristo y de la Biblia que el otro lo busca a través del Corán y la práctica musulmana que el otro lo busca sentado meditando en el yoga que el otro lo busca a través del budismo que cada quien lo busque como quiera pero finalmente todo es lo mismo por supuesto para quienes piensan de esa manera la cruz es un terrible estorbo es un terrible estorbo porque porque no hay como encajar la cruz con esto tenemos aquí el mismo problema que teníamos cuando hablábamos en la primera postura la primera postura la de la praxis los que quieren decir que la praxis de Jesús es lo único importante luego no tienen como explicar porque en los evangelios todo como por fuerza de gravedad va hacia la cruz entonces los gnósticos que vienen a decir gnósticos antiguos o modernos que vienen a decir que el mensaje de Cristo es equivalente a cualquier otra cosa no tienen como explicar porque en los evangelios y en la predicación por ejemplo de Pablo todo tiende hacia la cruz todo va hacia la cruz con tanta fuerza no tienen como explicar eso de hecho para los gnósticos el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz es simplemente un accidente es decir Cristo hubiera podido morir de una neumonía Cristo hubiera podido morir de un accidente Cristo hubiera podido morir viejo Cristo hubiera podido estar casado tener cuatro hijos y veinticinco nietos y Cristo hubiera podido hacer cualquier cosa porque lo que suceda con el cuerpo físico de Cristo no interesa lo único que interesa es que su enseñanza que es la que queda en nuestra mente esa es la teoría gnóstica por supuesto para la teoría gnóstica la cruz de Cristo no tiene ningún valor porque en realidad la cruz de Cristo lo único que está mostrando es que el ciclo temporal de Cristo terminó ¿cómo terminó el ciclo temporal de Cristo? pues eso no interesa tanto si terminó Cristo por ejemplo en un accidente pues terminó en un accidente si lo mataron no importa si en cambio le dio un cáncer no importa por supuesto para la Gnosis no importa la resurrección y no solo no importa sino que estorba la resurrección porque la resurrección es resurrección de la carne y la carne es lo que no importa para los gnósticos lo único que importa es el mensaje la enseñanza para la mente la gran dificultad que tiene la interpretación gnóstica es que no corresponde con lo que nos muestran los evangelios la gran dificultad que tiene es que en un mundo sobresaturado de religión como era el mundo romano los cristianos jamás admitieron que su fe fuera como la fe de los otros y de hecho si lo miramos bien lo que presenta el cristianismo es demasiado extraño porque el cristianismo presenta cosas que no tiene ninguna otra creencia ¿hay algo equivalente a la eucaristía en alguna otra religión? no comidas sagradas hay muchas pero eso de que yo me como el cuerpo de Cristo eso no existe que haya uno que es verdadero Dios y verdadero hombre no un Dios con apariencia humana como el que se pone un vestido eso lo podrían admitir los gnósticos pero uno que es verdadero Dios y verdadero hombre eso no que haya resucitado que murió verdaderamente en la cruz y que resucitó verdaderamente eso no existe en ninguna otra parte para quienes aprecian su fe y quieren profundizar en este tema por favor ir al documento Dominus Yesus Dominus Yesus sobre la unicidad de Cristo no es equivalente pero yo sé lo que alguien podría decir y si no es equivalente entonces porque tenemos esa frase de Cristo que la encontramos en todas las religiones claro claro tiene toda la razón pero quien ha dicho que esa frase resume el cristianismo supongamos que Cristo hubiera dicho voy a decir algo un poco tonto supongamos que Cristo hubiera dicho a sus discípulos sean amables y saluden por las mañanas y eso mismo lo dicen los ateos y eso mismo lo dicen los musulmanes y eso mismo lo dicen los budistas y eso mismo lo dicen los animistas y los soroastristas quiere decir eso que ser amable y saludar por la mañana es la esencia del cristianismo pues no más bien parece que es esencia del cristianismo una frase que se encuentra en el capítulo 17 de San Juan esta es la vida eterna que te conozcan a ti Padre Celestial y al que tú enviaste tu hijo Jesucristo y luego nos explica la primera carta de Juan el que confiesa el que confiesa que Jesús es el Cristo ese es de Dios es decir el que reconoce en Cristo la revelación plena de Dios el que reconoce en el crucificado la revelación plena de Dios ese es de Dios lo demás dice la primera carta de Juan es del anticristo entre otras cosas parece que esa primera carta de Juan tiene entre sus propósitos hacer referencia o atacar a algunas tendencias gnósticas que ya aparecían en ese tiempo pregunta y la Gnosis tiene algo que ver con nosotros muchísimo muchísimo hace unos 15 20 años la congregación para los religiosos en el Vaticano sacó un documento refiriéndose a los temas de nueva era y a los temas de meditación y a todas estas cosas porque se había vuelto una moda en los conventos practicar budismo hubo gente que le causó un daño bastante grande voluntario o involuntario quiero pensar que involuntario a la iglesia gente como Thomas Merton Thomas Merton fue un monje muy inteligente un gran predicador y un hombre que en buena parte animó a muchos a entrar de lleno en una vida de oración pero la práctica ahí vale lo de la praxis la práctica de Thomas Merton fue bastante confusa o engendró bastante confusión porque él tenía mucho la idea de unir los monasterios budistas y los monasterios cristianos minimizando toda diferencia entre unos y otros hay muchísima confusión en esto muchísima hay mucha gente que no sabe responder a la sencilla pregunta cuál es la diferencia entre la meditación budista y la meditación cristiana o sea yo veo a una religiosa que después del audes se queda en silencio delante del sagrario y yo veo a un budista que se queda en silencio en su monasterio ambos tienen los ojos cerrados y yo no sé responder o mucha gente no sabe responder creo que yo sí mucha gente no sabe responder cuál es la diferencia y por eso la iglesia ha tenido que aclarar varias veces ese punto y es bueno recordarlo hoy aquí la meditación budista la meditación zen la meditación trascendental el yoga todo ese tipo de prácticas son vaciamiento son camino hacia la nada la paz budista es la paz de la nada la paz cristiana es la paz del abrazo es la paz del encuentro la palabra la palabra preferida por el papa benedicto para referirse a la oración es la misma palabra que utilizar a juan pablo segundo la oración es ante todo ante todo encuentro la meditación cristiana es ante todo el rumiar la palabra de dios la meditación cristiana no sucede en el vacío la meditación cristiana sucede en la palabra en el ámbito de la palabra lo que han de hacer los monjes y que dios haya tenido misericordia de tomas merton porque produjo gran confusión lo que han de hacer los monjes es masticar la palabra de dios el hecho de que yo vea al budista quietecito 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 y yo vea a una santa teresa de jesús quietecita arrobada en el amor divino no quiere decir que porque están quietecitos están haciendo lo mismo ambos están quietecitos pero una cosa es estar quietecita en los brazos del amado y otra cosa es estar quietecita en los brazos de la nada de la muerte del vacío entonces la Gnosis está viva la Gnosis está actuando en nuestro tiempo en algunos colegios cristianos católicos no se presenta con suficiente claridad el mensaje cristiano en lo que tiene que ver con nuestro verdadero crecimiento es decir nos hace falta presentar lo esencial lo único aquello en lo que el cristianismo es único tenemos que preparar a nuestras niñas a nuestros jóvenes tenemos tenemos que prepararlos para que ellos sepan discernir con completa claridad lo que es de cristo y lo que no es de cristo ellos tienen que saber que allí donde se hable del sacrificio de la sangre de la carne rota de cristo de la cruz de cristo de la entrega de amor de cristo hasta la muerte allí donde se hable de esa entrega total y de esa entrega como fuente de amor y de salvación como principio activo de gracia en nuestra vida allí donde eso se hable eso es cristiano si me presentan únicamente la paz la concordia entre las naciones el crecimiento la superación en los niveles de conciencia el alcanzar nuevos niveles de desempeño la serenidad todo lo que me quieran decir entonces hay una cantidad de autores que han gozado de cierta popularidad en los medios religiosos autores que hacen bastante daño uno de los más conocidos así recientemente es el monje alemán Anselm Grimm que anda dando conferencias por medio mundo yo tuve que escribir en mi blog y eso me causó muchísimo daño porque perdí amigos muy queridos donde yo veo que estamos viviendo en tiempos de la intolerancia de los llamados tolerantes pues para que ustedes sepan porque esto no puede quedarse en cosas así abstractas únicamente que él puede cambiar así lo haga Dios y que a todos nos dé conversión y derrame en nosotros su misericordia pero lo que ha mostrado en su enseñanza hasta ahora Anselm Grimm como decir Anselmo Anselm Grimm Grimm se escribe G R U con diéresis N lo que escribe ese monje no es no es más claro no lo puedo decir donde está el misterio de la cruz de Cristo de la sangre de Cristo de la gracia de Cristo no está lo que está es la superación de los traumas el ascenso a la luz porque resulta que Anselm Grimm en buena parte es monje católico supuestamente pero depende de un psicoanalista agnóstico llamado Carl como decir Carlos Carl Jung J-U-N-G Carl Jung que fue discípulo y luego polemista con Sigmund Freud uno de los ateos más virulentos contra el cristianismo Sigmund Freud fundador del psicoanálisis tuvo un discípulo que luego fue su adversario Carl Jung Carl Jung era más bien agnóstico y sobre la psicología sobre el modelo terapéutico de Carl Jung habla todo el tiempo Anselm Grimm y las religiosas compran y compran libros de Anselm Grimm y creen que están encontrando una gran espiritualidad el tema aquí no es el tema no es que yo tenga nada personal contra este monje muy al contrario mi pregunta es donde está la redención de Cristo ahí la salvación por gracia el papel el valor infinito de la sangre de nuestro Redentor donde está no está no está otro autor que va declinando en su popularidad pero que en su hora hizo muchísimo daño es Anthony de Melo Anthony de Melo sobre el cual también tuvo que pronunciarse la iglesia yo conozco de primera mano escritos de Anthony de Melo les puedo decir que es difícil encontrar una persona que escriba más sabroso más delicioso es una delicia leer a Anthony de Melo esas páginas se mueven solas eso se va solo pero donde está la sangre de Cristo ahí donde está la redención ahí donde está la salvación por gracia porque te digo una cosa si no aparece la salvación por gracia entonces que es lo que está apareciendo Gnosis salvación por el conocimiento salvación en el ascenso de la conciencia salvación por la iluminación Anthony de Melo especialmente en sus últimos escritos era descarado con el tema de la iluminación a él lo único que le interesaba era la iluminación y resulta que a nosotros lo que nos interesa es la reconciliación por gracia y mediante la fe entonces ¿por qué destaco estos nombres específicos? no es falta de caridad es que yo tengo que advertir porque eso ha pasado un discípulo muy ilustre de Anthony de Melo es Carlos Valles Carlos Valles tiene una estructura mixta algunos escritos de él son completamente gnósticos o van en esa línea o son confusos otros son un poco mejores hay que discernir con demasiado cuidado cuando se trata de Carlos Valles tanto Carlos Valles como Anthony de Melo son jesuitas Ansel Green en alemán es es benedictino entonces fíjate todo lo que tiene el tema de la cruz fíjate todo lo que tiene lo de la cruz de Cristo terminemos esta reflexión terminemos con una anotación sobre sobre la cruz dentro de la vida misma del Señor hemos visto varias interpretaciones que no son la que pone énfasis en la praxis la que utiliza manipula la cruz para manipular la gente nos hemos referido también a la cruz cuando se presenta como fruto de un esfuerzo revolucionario socioeconómico y hemos presentado también el caso gnóstico hay todavía otras más pero digamos que dejamos hasta ahí la cruz en la vida de Cristo que es que es la cruz ahí es un accidente que sobreviene a Cristo algo que él tal vez no quería o era algo que sí quería pero si lo quería no es eso como un suicidio y si Dios Padre lo quería no es eso como una especie de sadismo estas son preguntas que se hace mucha gente mira el mensaje de Cristo por supuesto que tiene un componente socioeconómico pero eso no tiene nada de extraño el mensaje de Cristo es el mensaje que derriba los ídolos y por eso despierta oposición el dinero el poder son ídolos pero no son los únicos ídolos en la conversación con la samaritana por ejemplo vemos a Cristo derribando otro tipo de ídolo ahí está el prejuicio que esta mujer tiene con respecto a judíos y samaritanos entonces fíjate como como Cristo con su presencia y con su palabra está derribando todo ese tipo de ídolos y es evidente que eso genera oposición es evidente también que en tiempos de Cristo había grupos que gozaban de autoridad los escribas los fariseos los saduceos los herodianos esos tenían autoridad y si tenían autoridad y tenían poder tenían que sentirse agredidos por la persona de Cristo y tenían que ver en Cristo un enemigo y Cristo evidentemente no era ningún tonto él tenía que darse cuenta de lo que estaba haciendo además precursor de Cristo fue Juan y ya sabemos lo que le pasó a Juan Juan se pone a denunciar el pecado pecado socioeconómico no pecado de adulterio el viejo y sucio adulterio y que le pasa a la cárcel con él y de la cárcel para donde para ser decapitado si tú ves que Juan hombre santo y que predica la renovación de la alianza con Dios acaba de esa manera y tú estás predicando la llegada del reino de Dios que es el mensaje más explosivo que se podía predicar en ese tiempo Cristo no podía esperar un final tranquilo para su vida desde el momento en que él empieza su camino y dice el reino de Dios está cerca Cristo ha firmado su sentencia de muerte porque esa noticia el reino de Dios está cerca es una noticia que ofende a los romanos es una noticia que cuestiona el poder de los saduceos es una noticia que desbarata todo lo que habían montado los fariseos y toda la supuesta autoridad moral que tenían es una palabra que desacredita a los escribas el día número uno en que Cristo empezó a decir convertidos y creer la buena noticia el reino de Dios está cerca ese día declaró su sentencia de muerte porque ese día tenía él que saber que estaba moviendo las estructuras más queridas del pecado y del poder en su tiempo que tenía que ser en la cruz tampoco era difícil de adivinar eso no era difícil tenían que quitarlo de en medio pero los judíos no tenían autorización legal para la pena de muerte tenían que matarlo por medio de los romanos dice el apóstol Pedro en su discurso de pentecostés lo mataron ustedes por mano de paganos es evidente que tenía que morir a manos de los romanos y como mataban los romanos cuando querían producir escarmiento con la cruz cuando hubo la revolución de espartaco que hicieron los romanos crucificar más de dos mil esclavos cada diez o quince metros en la vía apia para producir ese espectáculo repugnante y que a nadie jamás se le ocurriera volver a hacer eso con esta reflexión histórica muy breve y muy sencilla solamente que estoy llamando la atención de ustedes sobre algo que el horizonte de la cruz está desde el principio en el ministerio de Cristo que el horizonte de la entrega y de la muerte está desde el principio que el desenlace de la cruz no solo era lógico sino que era esperado en el sentido de que era como un desenlace casi inevitable hubiera podido Cristo evitar la cruz claro Cristo hubiera podido irse a cumplir lo que dijo el demonio es decir a convertir piedras en panes a proveerse de lo suyo él hubiera podido huir lo de convertir piedras en panes es una manera de huir entre otras cosas pero esa huida si Cristo por ejemplo se va a la región de Moab si Cristo por ejemplo se va más allá de la región de los gerasenos si se establece por allá y hace un palacio y allá tiene sus discípulos eso no hubiera sido más lógico no y sabes por qué no porque el problema que Cristo detecta en el corazón humano no se resuelve apartándose de la gente Cristo te acuerdas tenía su grupo de discípulos y estos discípulos de que vivían disputando quien es el primero si claro Cristo hubiera podido establecerse más allá de los confines de Moab y dedicarse a hacer milagros convirtiendo piedras en pan y vivir allá y llenarse de fama y ser un maestro espiritual muy famoso pero sería el peor de los fracasados porque sus discípulos tendrían el mismo corazón incircunciso el mismo corazón rebelde el mismo corazón empecatado que Cristo les había conocido si la lucha de Cristo hubiera sido una lucha simplemente por añadir una estructura social o por cambiar una estructura social claro que Cristo hubiera tenido que huir y montar su imperio en otra parte pero si la lucha de Cristo es lucha contra el pecado entonces huir no tiene sentido porque huir a donde me voy con mis discípulos y que hago allá ver como ellos siguen peleando por lo mismo ver como siguen envidiándose ver como siguen intrigando y ver como en el fondo no he logrado nada precisamente lo que muestra la cruz es que Cristo tomó en serio que su lucha era contra el pecado y contra el imperio de las tinieblas ahora dice Cristo en el evangelio de Juan ahora el príncipe del mundo va a ser echado fuera la cruz es el camino claro porque en el sufrimiento de la cruz y en el despedazar de su cuerpo y de su alma en la cruz aparece por fin la serpiente aparece por fin la gravedad del pecado como se convirtió nuestra amiga Teresa de Jesús con una estatua había por allá en algún cuarto de trastos había una estatua de las que se utilizan para Semana Santa era una estatua que mostraba a Cristo flagelado casi a tamaño natural Teresa se queda mirando esa estatua pero esta vez el Espíritu Santo le da ojos nuevos a la mujer y ella mira esa estatua y comprende que Cristo ha sufrido lo indecible por nosotros y ella empieza a llorar por los pecados de los que nunca se ha arrepentido por el agradecimiento que nunca ha pronunciado la cruz de Cristo ha convertido su cuerpo en un lienzo donde puede verse con absoluta claridad que es lo que nosotros hemos hecho con nuestra vida que es lo que nosotros hemos hecho con el prójimo sobre todo con el más pequeñito que es lo que nosotros hemos hecho con la creación eso es la cruz de Cristo es un lienzo precioso donde todo eso puede contemplarse y ya no puede negarse por eso la cruz es revelación pero al mismo tiempo es revelación de la compasión infinita de Dios el que entrega su sangre el que entrega su vida está diciendo así los amo la cruz es la gran declaración del amor divino así te amo por eso cada cruz está diciendo eso así te amo así te amo te amo con locura te amo hasta el extremo habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amo hasta el extremo eso es la cruz de Cristo entonces fuera de aquí interpretaciones gnósticas fuera de aquí interpretaciones sociopolíticas fuera de aquí interpretaciones intramundanas únicamente terrenales como si el objetivo del cristianismo fuera únicamente obsérvese el adverbio como si fuera únicamente trabajar por la renovación de las cosas en esta tierra fuera de aquí esas interpretaciones la cruz de Cristo es renovación del cosmos entero es el retorno de todo todo lo que somos todo convertido en ofrenda junto a la ofrenda de Cristo para la gloria del Padre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por la gloria y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo